Contame cómo fue la carrera. No, me larga bien el caballo, pero le cuesta ahí, le desarrolló, yo me busco un poquito para el uno, pero donde agarró los palos se puso el caballo derecho. Bien, ¿a quién le va a dedicar este triunfo? Como en el reportaje de hace rato, a mi mamá, a mi señora, a mi suegra y a mi abuelo, y a los dueños del caballo por confiar siempre en mí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.